¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Ahora que tú estés viendo este video, yo soy el Edier Caro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy amigos, aquí vengo en el inmenso tráfico de Culiacán, Sinaloa. ¿Cuál me pitas, güey? ¿Cuál me pitas, güey? En el inmenso tráfico de Culiacán, Sinaloa, amigos. Y pues, ¿qué creen? Me acaba de marcar ahorita Diana por teléfono, diciéndome que si le hacía un favorzote. Para pedirte un favor. Es que, pues, ya ves que hoy no me va a tocar ver al Adrián hasta el viernes que vaya. Entonces, pues, no quiero que el día pase así como desapercibido, pues, como que nada. Entonces, pues, le quería mandar un detallito al Adrián, pero pues no conseguí. ¿Quién se lo pudiera entregar? Yo soy el Uber, a ver si me paga el viaje, ¿no? O sea, se me prendió el foco. Dije, ¿quién mejor que le le dier para que se lo lleve, pues? Y aquí ando, pues, molestándote, o sea, quería pedirte el favor, pues, que si le podías recogerlo. Le pedí un ramo de rosas con la mamá de la lección, ya está pagado. Nada más sería, pues, que pasaras por él y se lo llevaras, pues. Y ya, pues, que le digas que lo amo mucho y que le mando un beso y que nos vemos el fin. Y, pues, no sé, no sé qué más le puedas decir. Ay, no inventas un verbo. Pero sí, o sea, quería ver si me podías hacer. Es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y, pues, yo pensé que estaban bien enojados, de plano. Pero, pues, yo ya algo de ahí no me he de haber enterado de lo que ya habían hecho estos pilluelos. Que ya andan beso y beso. Y, pues, qué bueno, la neta, plebes. Qué bueno que, no sé, que no anden enojados. Porque, la neta, está de la chingada andar enojado como novio. Así no se disfruta un noviazgo. Y, pues, la neta, plebes. Qué bueno que andan al 100. La neta. Y, por eso, les voy a hacer este favor a Diana. Me dijo Diana que le tuvo un detalle aquí al chore salado. Un regalito. Y, pues, ¿qué creen, amigos? Voy a ir a recogerlo. Ahorita, primero, vamos a ir a recoger al chore salado. Yo le dije, oye, chore, qué rollo, güey. Como el chore salado, amigos. Pues, ¿qué creen que le pasó? El día antier, amigos, se le quebró el teléfono, amigos. Se le descompuso y se le quebró toda la pantalla. Y, resulta que, pues. Y, resulta, amigos, que, pues, no tiene con qué comunicarse. Hace rato me habló por el Insta de uno de sus amigos de ahí de la prepa. Y me dijo, oye, güey. ¿Puedes venir por mí al rato para trabajar? Para que me hagas el favor de prestarme tu iPad. Para ir a tu casa, pues. Y en tu iPad transmitir para TikTok, güey. A ver si puedo juntar una feria para arreglar el teléfono. Y le dije yo, Simón, güey. Le dije, sí, está muy bien. Le dije, la neta, se me hizo bien. Le dije, te veo allá en la casa del Miguel. ¿Cómo la ves? Y, la neta, le dije que lo miraba allá en la casa del Miguel. Le dije que lo miraba allá en la casa del Miguel. Podría yo haber ido sin pedo yo por él. Pero quiero ver que se mueva, amigos. Que le eche ganas, que se esfuerce. La neta, yo bien le podría regalar el teléfono, amigos. O mandárselo a arreglar. Pero, la neta, ahorita yo siento que sería más fomentarle la flojera al güey. Es como que, uno, la neta. Yo siento que los humanos nos movemos a la necesidad, a los problemas. Y quiero que le batalle para que se prenda un poquito. A ser un poquito más responsable el chorecito. Y le batalle, güey. Porque ya se, como que se atuvo a que le hiciéramos todo. Y échale ganas, cabrón. Te queremos todos. Y en el canal te queremos un montón, güey. Y, pues, ya, güey. Diana, güey, con lo que te mandó a regalar, güey. No mames, güey. O sea, me quedo sorprendido, cabrón, güey. Me quedo sorprendido. Y espero, güey, que este detalle que tienen, Diana, contigo, güey. Se lo regreses por días, cabrón. Se lo regreses por días y te decías poner las pilas. Bueno, amigos, pues, vengo manejando, como les digo. Y hay un chingo de tráfico. No los quiero agobiar. Vamos a ver. Ahorita que llegué por el Miguel. Está ahí el chore. Esperemos que sí. Y, pues, ahorita continuamos. Miren, amigos. Pues, ya llegué por el Miguel. Tiene una hora que te habló, ¿verdad? Que venía el cabrón. No, y tú tienes más que me hablaste también que me quieres pagar el Uber. Le iban a pagar el Uber, amigo. Caminando de su casa para acá hace 20 minutos. Caminando, para que vean. Imagínense lo que hace en Uber. Bueno, pues, yo si me viera caminando, yo caminaría más recio por el solazo que está haciendo. No, güey. Está bien, bro. Márcale, güey, por teléfono, güey. No, hombre. Este plebe. Pues, para que sepan, el teléfono, el chore, otra vez se los digo. Se le madrió. Miren, entró hasta el lagaño. No sé qué. Se le madrió. Pero nomás le entran. Sí, pero nomás le entran las llamadas. Porque la pantalla fue la que se le chingó toda, güey. No, hombre, güey. Este güey sabe que tengo que recoger al Víctor, güey. A la 1 y media, tiene que salir el niño y... A la 1 a 40. Pinche chaval, la neta. Para que vean plebes. Aquí vean que se ponen las pilas. Y todo esto siempre, amigo. Pero no lo grabamos, ¿verdad? No, porque no lo queremos hacer quedar mal. Pero ya dijimos, güey. La neta, y ya no hemos quedado... ¿Dónde estás? Aquí vengo. No sé lo que lo penas. No, güey. Ahí quédate, güey. Yo voy por el Víctor, güey. Vete a la verga, güey. Siempre haces la misma, güey. La neta, al rato. No, vete a la verga, güey. Vete a la verga, güey. Al rato. Vete a la verga. Vete a la verga. Vete a la verga, al rato. Y yo puedo apostar que no lo pidió plebe. Ustedes creen que yo voy a estar aquí. Y no voy a ir a recoger a mi hijo y todo. Nomás por sus huevos. Y me está marcando por teléfono. Pero miren. No le voy a contestar, plebe. Porque son mamadas. 20 minutos hace caminando a la casa de este cabrón. Tiene una hora que le dije, pide el Uber, güey. Sí, ya estoy listo y todo. No, plebes. La neta, para que vean, plebes. Que uno no es, plebes. Para que vean, yo no. Si que yo voy a recoger el regalo que Diana le mandó. Y la neta, yo lo voy a dejar en mi casa. Y si no, se lo voy a dejar a la casa de Diana. Y que ahí se lo veden. La neta, yo no soy el tonto de nadie, plebes. Al Chile. Como la ven, el sinvergüenza me dice. Espérame, seguramente me voy a quedar esperándolo en la casa del Miguel. Una media hora o otra hora más que deciden llegar. Que le acepte el Uber y eso. Y que no venga por mi hijo, ¿no? Ahí mi hijo a la verga me lo dejan afuera de la escuela, cabrón. Y para esperarlo a él, miren nomás. Por donde le dan al chorecito salado, plebes. ¿Me hago pruebas? Sí, 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 qué bárbaro. Qué bárbaro, plebes. Aquí ahorita voy a recoger a Vitorito. Ahorita seguimos en el video. Miren, amigos, nomás para que vean cómo viene ahí mi chaparro. Todo feliz de la escuela, miren. Ahí lo tiene Miguel, miren. Ahí para que vean. ¿Ustedes creen que yo iba a dejar de venir a recoger a mi hijo? Nomás por estar esperando a este vaquetón. Que me vine una hora antes todavía. Y le avisé una hora antes. Porque tengo que venir por él y él lo sabe, plebes. Y le pedí todo ahí al favor. Le dije para ver si se esforzaba y todo. Ahorita voy a ver, ahorita voy a recoger el regalo de Diana. Y también a ver si se esfuerza también por el regalo que le manda a la chica. Porque pues yo veo que por mí, la neta, un favor no puede. Pero a ver si por su novia sí. ¿Qué rollo, qué loco? ¿Cómo te fue a la escuela? Hola. Ah, perrillo. Ah, perrillo, mira. Ya va a ver videos. Y lo sabe lo que era y todo. Y está con dos o tres o cuatro. Bueno, amigos, pues recorrimos todo Culiacán porque quisimos agarrar mil atajos por el tráfico. Que verdad le acabase tanta vuelta que dieron. Diana, la neta y todo. Para que el chore ni vaya a recogerlo. La neta, güey. ¿Cómo voy a agarrar a cura ahorita? Ahorita también había videos que andé con la otra. Sí, güey. Pinche chore, cabrón. Ah, Diana, vamos a ver el regalito que le dio para reírnos de perdida y de la Diana. Con el regalito que le mandó al chore ahorita que lo recojamos. Ya casi le quitamos el otro cuadro. Vamos a recoger y por ahorita continuamos en el video. Ahí se bajó, amigos, el Miguel por el ramo de rosa. ¿Qué rollo? Ese asmamón que ese es el ramo que le mandó la Diana al chore. Eh, güey. A la neta, güey. No sabía, güey. Verga. Eh, güey. Algo bien. Ey, me lo va a quedar yo. Está bien caro, güey. Y tu mamá lo hizo, güey. Eh, güey. Está bien caro, la neta, güey. A la verga, güey. Y vas a ver que el chore ni se va a ir por él, güey. Ya está bien por él. Digo, a veces iba a ir por la casa, pero siempre no. Ya sabes cómo es, güey. Sí, le vale que eso, le vale que eso. Eh, güey. Se pasó de verga. No manches. Pues vámonos, güey. ¿Qué vas a hacer al rato? Pues estar soltero, estar solo en esta vida. Ah, pues al rato a ver qué hacemos, güey. Me he hecho el bond. Salado, güey. Arrepa. Me dice, mejor me lo va a quedar yo, güey. La neta, güey. A ver más, hay que revenderlo, güey. Neta que si, si no va a hecho él lo hubiera a vender al rato, güey. La neta. Tinga tu madre. ¿No es, güey, Alex? A ver, güey. No seas mamona, güey. Ni yo a mi vieja, güey. Y ahora una morra, güey. A un vato, güey. ¿No le vas a comprar a tu mujer un sartén y la verga? Y luego en tanta huesta que ni le vas a regalar nada. No, hombre, pinche chore, güey. Ya te vi. Esperen, porque sé que merezco algo mejor. ¿Que merezco algo mejor, güey? Sí, se pasó de verga el chore, güey. Amigos, ahí llegó el chore. Ahí está, pero no estaba acá en el chore. ¡Ahí vamos! Te diré, 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 te diré. Ábrele y lloré con el ramo, güey. Te agarra, por el gato, güey. ¿Por qué te abandonas ya? Yo te abro, yo te abro, güey. Te pego. ¿Qué rollo? No hay nadie. ¿Qué rollo? No hay nadie. Ay, Dios mío, güey. No hay nadie, güey. ¿Qué van a hacer, güey? ¿Por qué están riendo, güey? Mira, güey. No, porque estamos comiendo, me estoy sacando la comida. Mira, güey, el regalo, ya he hecho el regalo. ¡Ah! ¡Tire, tire, 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 tire. ¡Allá, verga, Michore! ¿Me la han regalado flores, güey? Ya te había regalado la Diana. Güey, ¿cómo come, verga? ¿Ya le había regalado la Diana? No, es que vengo bien mal. Yo, güey, el tron... ¡Ah! ¿Ve, güey? La foto, güey. El chicote vale este, güey. No, güey. Con todo respeto, güey. Como es gente pendeja en la calle, güey. Ahorita y luego este día que hay mucha más. Se sabe, se sabe. ¡Hombre, güey! No pueden dar un gusto al amor, tú, güey. Que se siente, güey, que se ven un ramón, güey. Me dijo, es un ramito, me dijo. Porque sé que me espera algo. Eso, eso va a ser. Lo voy a hacer. Lo hacemos. ¡Ey, háblale a la Diana, güey! Sí, güey, le voy a hablar, güey. Pero, ¿cómo le voy a hablar? Yo creo que del teléfono voy a traerte el iPad para grabar con el iPad. ¿Qué, no te contesta? No, yo creo que le mandó el ramo. Y anda con el que le mandó el ramo a ella ahorita. Es que nunca le llegué la letra, güey. O sea, nunca... Le han dicho, comprarte lo que quieras, güey. No sé si la Diana me tenga bloqueado, no sé, güey. Nunca le llego a mi llamada, güey. No sé por qué. Siempre la tiene en modo avión. Sí, güey. Cuando trae internet. Mira, suena, pero no suena bien, güey. Sí, es que lo ha marcado todavía. Siempre cuando está en su casa, yo sí, trae internet. Siempre anda en modo avión. Sí, pero tiene que marcar dos besos, tres, güey. Como que no le entra. ¿Por qué? Pero, porque es mugrestar, güey. Mugrestar. Ya le he dicho mil veces que se cambia a tercer, güey. No, sigue de mugrestar, güey. Ah, pues, amigo, no le contesta la Diana. No, pues, yo me cansé. Yo voy a meter a esta madre. ¡Eh, chores! ¡Ay, no más! ¡Qué pedo, men! Bájala, 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 bájala. Bájala, que se vean así, pues. Ándale. ¡Eh, ya márcale a ver si ya le entran las llamadas, güey. Pues, para que eso te mandó el regalo. Según no iba a estar pendiente. ¿Y tú qué le regalaste, chora, neta? Le regalaron nada, compadre. Por eso te habías peleado con ella. Porque no tienes por regalo, la neta. Estaba buena esa táctica, güey, pero, pues. Mira, mira. ¿Marcala otra vez? A mi hija, mi llamada, güey, nunca la den. Es que siempre, güey, yo siempre lo tengo que... La primera o la segunda, a la tercera ya entra de cincho. La neta. ¿Y a Ramón no lo dejaste? ¿Eh? ¿Y a Ramón no lo dejaste? ¿Adentro? ¿Cómo te lo haces en la moto, güey? Mira. ¿Le pico? Porque no se ve lo mejor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la correa. Nomás te la ve la hija de la fregada, güey. ¿Marcala otra vez? No, pinche Diana, güey. Es que nunca, mi llamada, güey. Nunca, jamás, güey. ¿Te tendrá bloqueado? Yo creo, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ey. Gracias por el regalo. Ya te lo dio. Ya. Te voy a regalar la moto yo. Oye, yo te pongo un anteojo porque... Bueno, ya, dime. Te voy a regalar la moto. Ya, me vas a regalar la moto, dijiste. ¿Sí? ¿No te gusta? Ay, sí, poner con falda en la moto. Ay, es lo que te digo, pues. Es lo que te digo. Sí, está bien, está bien chilo, está bien chilo. ¿Ya te había regalado la moto antes? Pues tú, güey. Yo, espérate. Él tampoco se acuerda. Te estoy diciendo, güey, guacha. Te estoy diciendo, pues. Es que ya pasó hace mucho eso. ¿Tú te acordabas? Pues fue, me acuerdo, fue. Ah, se la quiso acomodar. La quiso acomodar, pero ya no le salió. Ay, pinche avión. Por eso te tiran un cincuentazo. Ay, yo. Diana. Van a aterrizar en Pochinki, mira. En Pochinki. Eh, yo tampoco me acordaba. ¿Y quién te recordó o qué? El reina. Pero ¿cuándo hay? Bien chido, también bonito. Muchas gracias, güey. Si te brincas, sacarlos a patadas, güey. Cuando vengas te voy a regalar algo. Pues, no es necesario, güey. Pues, güey. Sí, porque dijimos que me vayan la moto, much. La moto, la moto. Déjame la moto. No, porque te vas a querer andar en falda. Te voy a regalar un corte de pelo mío. O sea, me vas a ver más chilo, güey. ¿Y qué? ¿Te lo iba a regalar yo? Ah, pues, está muy bien. ¡Reina! Es que se fueron los perros, ya. Ya no se nos fueron. Diana, le dijo a la reina. ¿Lo escuchaste, Diana? ¿Lo escuchaste como le dijo a la perra? Escuchaste como le dijo a la perra. Diana, le dijo. No, no, no. No, no, no. ¡Reina! Le debería traer brincar. ¡Reina, reina, reina! ¡Vente! ¡Vente, vente! No, ya se fue de vaca, güey. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Ay, así está el rollo, Diana. Ay, pues qué bueno que te gustó. Sí, me encantaron, la neta. Sí, es lo que toda la gente me está diciendo. ¿Y qué vas a hacer con la Diana? Pues no sé, le dije, porque la Diana está en mochis, pues. Y así está el rollo, pues. Sí, nos va a tocar vernos hasta el viernes. Sí, pero no hay pedo. Y es lo que le dije. Seguirá el carnaval. ¿Tú crees que lo vas a ver? Es cierto. ¡Ay, te dice cierto! Yo lo dije jugando, chale. No, tú ya sabías. Sí, pero voy a chambear, voy a chambear, tú sabes que yo chambeo, güey. O sea, no nos vamos a ver el fin de semana. Cuatro semanas. El domingo sí. Saban que no. Ay, chore. Ay, el domingo. ¿Qué lo vas a ver si el domingo es el carnaval? No, yo no voy. Yo voy viernes y sábado. Pero ahí te vas a quedar, chore. No digas mentiras, no digas cosas. ¿Qué tal? No digas cosas que tú sabes qué van a pasar, güey. Yo voy viernes y sábado, pues. Y domingo. Las cosas que vamos a hacer son viernes y sábado, güey. Y domingo. Yo también me quedo hasta el domingo, de huevo. Pero pues, si la gente así quiere quedar hasta el domingo, pues. Yo también me quedo hasta el domingo. ¿Cómo dices? Que vayamos juntos y pasemos el 14 allá, pues tampoco. Ah, pues estaría bien. Hay que ver eso. ¿Qué van a andar si ninguna otra de mis tiene? No tienen feria, a ver cómo lo van a hacer. Y se me quebró el teléfono, aparte de mí. Hoy te lo voy a pedir el like para mi prestado, para transmitir. Ah, mira, pues yo pensé. Yo andaba ya bien emocionada porque giré el viernes y nos vamos a ver. Y a ver qué hacemos por lo del 14. Y resulta que te vas a alargar. Te vas a alargar. Ya, maneta, yo que tú le digo que mejor te regreses el mismo para atrás. Mira, voy a ir. Pero ¿sabes para qué? Quítale el ramo, le vi. Quítale el ramo. Ay. Voy a ir, pero voy a regresar para regalarte un regalo. Para regalarte un regalo. Un regarrote. Un regarrote. Oh, sola a la verga. Bueno, pues si es lo que quieres. No ocupo gastar. No ocupo gastar. No, pues vamos. Uy. Es que la otra vez me ha alargado un regarrote. Pues otra vez. Ay, un bravo. Y así está el rollo. Bueno, pues. Pero espero sí poder verte. Porque si está de tiempo contigo, no. O sea, aunque... Pregúntale que se van a hacer batalla ahorita. Eh, ¿hacemos una batalla ahorita en TikTok? Mande. ¿Hacemos una batalla o qué? Pues ya que termine la tarea estoy haciendo. Ok, está bien, está bien, está bien. Está bien. No, si ya por ahorita que termines me hablas. Y hacemos una batalla. Dale. Pues qué bueno que te gustó real. Dale, pues. Tírame un beso. Uy, a la vez. Un culito. Ah, muchas gracias. ¿Yo? Hijo de la chinga. Eso es el video. Mira, ¿pero dónde está el micrófono? ¿El micrófono? Eso fue un pedo, Chore. Te quedo mucho. Igualmente. ¿Cómo que igualmente? Me tienes que decir yo más. Yo triple más. Nada. Si se los han pedido ya no pierdo. Uy, ya no te digo. Uy. Bueno, amigos, pues la neta. A mí esto ya me llenó de, 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 de el coche de corazón. Y pues la neta. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale like. Suscríbete, compártelo. Y regañen al Chore. Para que se ponga pila, porque se pasa de lanza, ¿verdad, Miguel? La neta que sí. Es porque las pilas, Chore. Ey, dile que se ponga las pilas, Diana. Todo bien. Ya me las puse yo. ¿Cómo le digo yo que se ponga las pilas? No, todo bien. Ya, ya, ya. Ya estamos grabando aquí. Bueno, amigos, pues yo soy Oliver Caro. Yo soy Chore Salado. Miguelito. ¿Y tú, Diana? Yo soy Diana Ríos. Y nos vemos en la próxima, plebes. Bye.